Un año más Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿qué tú has vivido? Un año más, ¿qué más da? Si has gozado, también has sufrido Si has llorado, también has reído Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60 No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60 Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿qué tú has vivido? Un año más, ¿qué más da? Si has gozado, también has sufrido Si has llorado, también has reído Un año más, ¿qué se va? ¿Cuántos se han ido ya? Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60 No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60 Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Hola a todos, soy Iris, espero que hayan tenido una muy feliz Navidad Lamentablemente este año no alcanza a grabar especial de Navidad Pero a cambio, puede ser por fin especial de Año Nuevo Porque siempre había querido grabar esta canción Porque me gusta mucho Para los que no son chilenos, este es como el himno de Año Nuevo en Chile Y espero que les haya gustado escucharme cantando cumbia Quiero mandarle un cariñoso saludo a todos mis Patreons Y también a todas las personas que siempre ven este canal Muy feliz Año Nuevo Y espero que nos sigamos viendo en 2019 ¡Gracias! ¡Gracias!